Es lindo reencontrarnos cada tanto, quiere decir que promovemos los eventos, la verdad que somos una subcomisión bastante activa, que nos gusta esto. Como decís, lo nuestro fue Las Peñas y bueno, quisimos dar una vuelta de rosca, ver qué otra opción podíamos darles a la gente y se nos ocurrió lo de un baile y siempre creo que lo nuestro la idea es promocionar o alentar a las bandas locales, a los artistas locales y bueno, creemos que dimos en la tecla con los chicos que están pasando por un buen momento y entonces la idea es esto, seguir generando fondos para la subcomisión porque siempre hay proyectos nuevos y aprovechar las instalaciones del club, el salón climatizado, que en este momento está apagado pero en la noche va a estar prendido y nada, invitar al público en general, al hincha del 9, a la gente común que quiera pasar una noche distinta, los esperamos el viernes como siempre, ya publicidad en las redes del club, de todos los integrantes de la subcomisión, de los chicos de la banda, para pasar una noche linda el viernes. ¿A partir de qué horario? Está programado a partir de las 23 horas, solo va a haber servicio de buffet, solo de bebidas, no va a haber comida, por eso porque es un baile, llama a la noche, entonces no va a haber servicio de comida, solo de bebidas. ¿El costo de las entradas? El costo de las entradas anticipadas, 2.000 pesos, que se pueden en secretaría, cualquier integrante de la subcomisión o los chicos de la banda, en la peluquería del Chelo Ceballos y en Coctel. Y Ram. Ram es el otro, y Ram también. Y el tema de las entradas, ya estamos vendiendo de la semana pasada a 2.000 pesos, que la vamos a mantener todavía esta semana, por unos días más ese precio, para luego llevarla a 2.500 a la entrada, ¿no? Bien, aquí en Boletín, la misma noche. ¿A qué hora estarán subiendo escenarios? Calculamos, después de 2, 2.30, ya estaré arrancando con el show, que preparamos para esa noche, que te comentaba antes, detrás de cámara, es un show que armamos especial, que vamos a hacer 3 o 4 entradas esa noche, exclusivo toda la noche, desde lo más viejito, lo más nuevito del cuarteto, y hasta incluso armamos una selección de lentos para también hacer en la noche bailable, ¿no? Bien, lo charlamos un poquito fuera de cámara y te preguntaba, o sea, bien diverso, eso está bueno también, para las distintas edades que formen parte de lo que será este show. Exactamente, apuntamos a todo público, por eso también recordamos que pueden venir, los chicos pagan a partir de los 15 años, pueden venir de cualquier edad, quieren venir con la familia y traer a los niños también, pueden hacerlo, y la música va a ser muy variada, te digo, desde lo más viejito hasta lo más nuevo que escuchan ahora todos los jóvenes, ¿no? Bien, ¿cómo vienen trabajando en lo que es un espectáculo que será íntegramente del grupo, ¿no? Y venimos, por suerte venimos con una cedilla de bailes, que eso nos mantiene bien firme, a la hora de ensayar, también nos ayuda un montón para preparar este show, ¿no? Y bueno, aprovecho también porque vamos encaminando, ya en los próximos meses, en junio la banda cumpliría un año, y bueno, ahí sí vamos a estar armando otro baile, donde también teníamos pensado hacer un estilo de este baile, ¿no? Recordando lo anterior y todo lo nuevo, pero le vamos a sumar hartitas invitados, ¿no?